Forastero, te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí, es muy valioso tenerte aquí el día de hoy, pues estaré respondiendo una pregunta muy importante que ha tenido lugar después de la muerte de Pablo Escobar. La pregunta es, ¿qué pasó con su esposa? Si quieres conocer lo ocurrido con esta integrante de la historia de uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, te sugiero que te quedes hasta el final del video, pues ocurrieron cosas que ni te imaginas que le pudieran pasar a una persona. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pablo Emilio Escobar Gaviria muere el 2 de diciembre del año 1993 dejando viuda a María Isabel Santos Caballero, antes conocida como Victoria Eugenia Escobar Henao, quien hoy en día, a pesar de haber disfrutado de tantos millones de dólares producto de la red de distribución de estupefacientes de su difunto marido, no tienen en su poder la posibilidad de disfrutar una vida común. Creo que es mejor empezar desde la muerte de Pablo Escobar y empezar por cómo vive hoy en día. Pablo muere a los 44 años rodeado por sus amigos, solo y acorralado, mientras corría descalzo por los tejados de una casa de Medellín. Tras caer Escobar, sus enemigos querían matar a su hijo, pensando que podía ser el heredero, contó la viuda, en una entrevista que le hicieron años después de la muerte de su difunto esposo. Les dimos todo lo que teníamos, negociamos, pero la vida que llevó mi hijo les demostró que iba a estar del lado del bien, nada de guerras ni de seguir el legado sangriento de su padre, aseguró la viuda. La viuda de Pablo Escobar además confesó que luego de la muerte del narco, quedaron algunos saldos pendientes con otros narcos y no por deudas sino por venganzas. Cuenta Henao que la obligaron a tener una reunión con ellos y a entregarles varias propiedades, hasta es la que habían sido incautadas por el estado. Así lo relató la mujer, quien aseguró que los cobros que le hicieron por la deuda de Pablo Escobar con otros carteles ascendía a más de 120 millones de dólares. Según cuenta la mujer, el pago de esta suma aseguraría que no la mataran a ella ni a su familia. Los encargados de cobrar dicho dinero le exigían el pago como perdón a todo lo que le habían gastado en la guerra con él y por los daños y perjuicios que éste les causó con sus secuestros, asesinatos, daños a sus propiedades y muchas otras cosas que había hecho su esposo. Henao cuenta que le tocó entrar en una negociación con los principales capos del narcotráfico en Colombia, entre ellos los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Antecruz y Elmer Herrera. Ese proceso empezó en febrero de 1994 y duró por los menos ocho meses, hasta que la mujer pudo pagar el saldo total. Por otra parte, como dato curioso, varias de las reuniones se hicieron en sedes del Club América de Cali. La viuda en la misma entrevista dijo, y la cito textualmente, la reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista que llevé. Pero a diferencia de nuestro primer encuentro, me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar. Eso sí, libres de apremios judiciales. Esto de apropiarse de bienes en problemados tenía explicación. Sus conexiones en las altas esferas del estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo, dejando por fuera sus herederos lo que evidentemente sucedió. Forastero, recuerda que si te está gustando el video puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. La viuda junto a sus hijos tuvieron que huir de Colombia en el año 1994, iniciando su recorrido por Mozambique, luego a Brasil y trasladándose de país en país buscando asilo. Incluso hicieron el intento de irse a Estados Unidos y Alemania, intento el cual fue frustrado por los gobiernos de estos países ya que contaban con un historial que no les beneficiaba en lo absoluto. Una vez rechazada la visa en estos países, la familia Escobar terminó quedándose en territorio argentino gracias a unas visas de visitante para luego terminar solicitando asilo en Argentina como ciudadanos en exilio de Colombia. Finalmente, tras una ardua búsqueda, la familia Escobar logró restablecerse en el país con la oportunidad de tener una nueva vida desde un supuesto anonimato. Tras todo lo que ha suscitado, la viuda Escobar ha decidido escribir un libro que sin duda expondría todas sus experiencias desde su casamiento forzoso con Pablo a los 15 años hasta los maltratos y desprecios como ser humano que recibe en la actualidad. La lectura de Pablo Escobar, Mi vida y mi cárcel, el título que Isabel ha elegido para el libro en el que relata su historia deja un regusto amargo y muchas incertidumbres que ella ha visto en los ojos de cada persona que ha conocido su identidad después de la muerte de Escobar. La viuda en una entrevista telefónica que tuvo con un diario de mucho renombre ha dicho que han tenido que pasar 24 años de mi vida para poderme dar cuenta que no podía seguir escondida. Contesta desde Buenos Aires en conversación telefónica. He trabajado mucho con psicólogos, psiquiatras y mi coach personal para sacarme el miedo y tener coraje. Siento mucho dolor por la imagen que dan las series de televisión y los artículos de algunos periodistas que hablan sin haberme escuchado nunca. Necesito renacer como ser humano, dijo. Isabel vive desde el 24 de diciembre de 1994 en Buenos Aires y en la actualidad ejerce como coach de mujeres violentadas por sus maridos o novios. Con ellas trata de sortear la parálisis que la convirtió en una mujer ausente. La viuda de Escobar dice que necesitaba salir del abismo y encontrar palabras que la acompañaran. Por eso buscó la ayuda de un terapeuta pero tenía que inventarse un cuento sobre su vida. Hablaba de temas de seguridad, de secuestros y muchos otros temas más pero sin decir que era la mujer de Pablo Escobar. Hoy en día esta mujer se dedica a escribir sobre su vida y ser coach ontológico, que por si no lo sabes te ahorraré tiempo en buscarlo. Literalmente al buscar desde Google lo que es un coach ontológico te sale que es una modalidad del coaching en general que busca detectar y disolver los obstáculos que impiden a las personas abrirse nuevos caminos. La base de esta disciplina la encontramos en el mundo interpretativo y parte de que, para el observador, la realidad es siempre un constructo personal. Muy bien forastero, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.